Segundo bloque del programa y continuamos con la presencia de estas dos profesionales que desempeñan un importante trabajo en la minera EXAR. Bueno, hablar de temas, de distintos eventos que han tenido la posibilidad de hacer, que mejor que ustedes para poder comentarlos y socializarlos. Bueno, nosotros en el contexto del Día de la Mujer hemos participado en mi posición desde el Comité de Género colaborando acá con Mónica para hacer un evento en favor de la salud de la mujer de la zona de influencia del proyecto, apoyada por supuesto por el personal del Hospital de Susques. Este trabajo se suma a otras campañas en las que participamos en otros años, pero principalmente en esta etapa estamos trabajando a partir de la pandemia con el Hospital de Susques y la doctora Marina Vargas en todas las campañas que ella programa para llevar a los médicos a las comunidades o para que nosotros le acerquemos, en este caso son las mujeres, pero también hicimos otra campaña antes que fue llevar a los pacientes de post-COVID, ¿sí? En este momento esta campaña la programamos para la Ruta 40 y el pueblo de Susques. El mes que viene vamos a hacer la Ruta 70 porque, bueno, ellos tienen un trabajo tan meticuloso que saben cuáles son las mujeres que tienen que asistir al hospital para hacer los controles. Entonces, en esas campañas nosotros apoyamos con la logística ya que estamos ahí en el territorio. En este caso fue un trabajo conjunto con Santiago Mamaní, que es el comisionado municipal de Susques, la doctora Marina Vargas y nosotros, y también el comité de género de EXAR que nos acompañó. Lo que hacemos es tratar de atenderlas lo mejor posible para que ellas vengan y hagan. Mientras la doctora atiende al paciente, nosotros estamos afuera y le estamos convidando, jugando, bailando, de manera que se relajen, que sea un buen momento. La doctora tiene esa forma de trabajar y a nosotros nos pareció muy buena idea acompañarlos. Bueno, aparte esta campaña, esta sinergia que vienen realizando, tiene una serie de beneficios, ¿no? Por favor, ingeniera, si me los puede nombrar o mencionar. Sí, nosotros desde el comité de género, que no tiene mucho tiempo, tiene poco más de un año de funcionamiento, hemos obtenido diversos beneficios. Por ejemplo, la extensión de las licencias por paternidad y por maternidad en excedencia con respecto a lo que la legislación exige. También hemos hecho una capacitación en lo que es ley Micaela, debido a un acuerdo que se realizó con el Consejo de la Mujer. Y venimos trabajando y vergando con distintos frentes y fundamentalmente formándonos para poder hacer frente a decisiones y orientaciones con respecto a lo que es el género y la diversidad, tanto dentro de la empresa como lo que podamos influir sobre nuestras áreas de influencia. Bueno, la verdad que un placer tener su presencia, su testimonio, y si les quedó algo para destacar, tienen las cámaras del programa para hacerlo. Un agradecimiento a la Comisión Municipal y a la doctora Marina Vargas, que nos permite participar de todos estos procesos para estar más cerca de las comunidades. También a la empresa, que nos ha permitido poder sacar a algunas de las chicas que están en sus días de trabajo y que nos acompañen y que la gente las conozca y las vea también acompañando estos procesos. Bueno, muchas gracias y muchas felicitaciones por este mes de la mujer que se viene realizando en la República Argentina. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y tras la misma vamos a conocer un café ubicado en Barrio Los Perales, que la verdad muy pero muy lindo para venir a reconfortarnos y a disfrutar de un rico café. La pausa.